¡Hey! ¿Qué onda chicos de YouTube? Bienvenidos de regreso al canal de RobDog75 Y en esta ocasión vengo con un video muy especial El cual, bueno, muchos sabrán que ayer fue mi cumpleaños Y pues me la pasé súper bien Fui a CDMX y me compraron un regalo muy muy especial Y bueno, vengo a hacerles un review de este regalo Y aquí está mi amigazo Jack de Skullplay Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien Y bueno, sin más, sin tiempo que perder, ¡vamos allá! Al cine Y bueno, ya este es mi regalo Es una Wayward, la cual, bueno, me la regaló esa persona especial No quiero hablar mucho de ese tema Y bueno, aquí estamos, Jack, aquí está mi lado Es una patineta roja de Uganda Nocol Y bueno, está chingona No es de Uganda Nocol, pero pues es roja y me encanta Está súper chida, así que voy a probarla justo ahora Bueno, Jack me está viendo desde aquí Chavalos Yo ya estoy en monta de la patineta, así que vamos allá Y tengo cosa Porque ¡wow, wow, wow, wow! Esto está chido, esto está chido, ¿eh? Hola, Jack Yo extrañaba andar en patineta, de hecho Vamos a ver, vino al cine ¡Wow, wow, wow, wow! La verdad es que sí me gustó, está muy, muy padre este regalo Quien sea Gracias por haberme lo regalado, de verdad Es un excelente regalo Y bueno, creo que voy a patinar de nuevo Pero desde la perspectiva de que Jack me grabé Así que vamos, Jack El camarógrafo Ahí va el chavo Rob Dog Va con madres Hombre Pura velocidad Es un buen Genji Mirenlo Hecho la chingada Mirenlo 360 El mismo pavimento La que así Que así Que pese En qué buenos planos de video Qué bonito parque ¿Qué le dices a sus subs, compañeros rostos? Gracias por estos 131 subs que tengo Se los agradezco un montón Y bueno, espero que este video les haya gustado Suscribíos Si les gustó Dele like Y compártanlo con este amigo Rob Dog 75 Y aquí te explico Y se despiden Hasta la próxima Adiós chavalos